Hoy nos reunimos de nuevo con la Mesa de Empleo Rural y Local, en esta ocasión con los alcaldes de las capitales de provincia y de los municipios de más de 20.000 habitantes. Es muy importante para nosotros que la estrategia de empleo de Castilla y León, la estrategia de empleo que se está negociando en el diálogo social, el plan de empleo que contempla más de 14 líneas de desarrollo de empleo rural y local, sea acordado con los presidentes de las diputaciones, como ya hemos tenido reunión, y también con los alcaldes de estos municipios de más de 20.000 habitantes. En este momento de crisis tan importante, es necesario que quienes pueden también crear empleo gracias a la ayuda que reciben de la Junta de Castilla y León, de las subvenciones que reciben de la Junta de Castilla y León para Empleo Rural y Local, colaboren, que nos coordinemos las administraciones y podamos ayudar a los desempleados de todos los municipios. Así que hoy recibiremos las sugerencias, las quejas, las reclamaciones y, por supuesto, las aportaciones en positivo de estos alcaldes que gestionan estas subvenciones que trasladamos desde la Junta. Es importante, desde que iniciamos esta legislatura, para nosotros esta participación y, por tanto, hoy se completa la participación de esta Mesa de Empleo Rural y Local con estos alcaldes.